Puerto Amor Bajo la frente al mar, bajo el cielo azul de Puerto Amor Voy por la vida, voy por el mundo, comenzó a ser muy feliz Iracundo, iracundo soy Iracundo, iracundo soy La vida me parece hermosa cuando estás conmigo El cielo me parece hermoso y hermosa tu voz La vida me parece hermosa cuando estás conmigo El cielo me parece hermoso pero tú no estás Ah sí, todo terminó, todo terminó Cada día que aún mi pobre corazón Lloré de tonto cada vez que se cruza un recuerdo Yo sé muy bien que se burló No fue mi culpa enamorarla No fue mi culpa creer así En su encanto y en su amor Casa, tú que conoces la comedia Con que disfraza mi corazón De este pobre payaso Recuérdame, aunque lo nuestro termine esta noche No estés tan tí De mis labios un solo reproche Sé que mañana no habrá más nada De aquel amor que fue todo mi mundo Y a las nieblas me perderé Como un vagabundo Es una historia Que yo prefiero callar Más no soporto Y la tengo que contar Yo no la amo Yo no la quiero Más la prefiero olvidar Yo ya no pienso En el futuro Lo que me podrá pasar El desengaño Da mucho dolor Pero quizás Para ella es lo mejor La verdad No se la ocultaré Y que no la quiero Pronto le diré Bajo un monte Cero De miedo Y ambiciones Siempre debe haber Ese algo Que no muere Si al día de la vida Lo hacemos con ti mismo Veremos que en ella hay Tantos amores El mundo está cambiando Y cambiará más El cielo se está mudando Hasta poderse a llorar Y la lluvia caerá Y la lluvia caerá Luego vendrá el seno Aunque brise el sol y el cielo azul Tengo oscuridad que entorno a mí Yo miraba al mundo Con los ojos tuyos Pero tú aquí Ya no estarás Ya no estarás Cuando yo Nadie me podrá dar el amor Con aquel calor que dabas tú Con tu juventud Con tu juventud Y tu sonreír Pero tú aquí Ya no estarás Ya no estarás Cuando yo Ayer Le vi tu carta Tan solo Hasta la mitad Los ojos Se nublaron No pude leer más Porque yo sé Que no Volverás Porque yo sé Que no Volverás Porque yo sé Porque yo sé Que no Volverás Porque yo sé Que no Volverás Porque yo sé Felicidad, Felicidad Yo la perdí un año atrás Felicidad, Felicidad Felicidad Nadie más te encontrá Felicidad, felicidad mi mariposa que te vas, felicidad, felicidad en primavera volverás Felicidad, felicidad mi mariposa que te vas, felicidad, felicidad en primavera volverás No me harás rodar, no me harás rodar Cual si fuese un juguete más La va a molar Ni me tirarás, ni me tirarás Cual si fuese un juguete más No solo pondré mi vida En las manos de quien no sabrá Dar amor de verdad No querida, no Tú no me dejarás Como otro juguete más Que te dejó de gustar Una simple amistad Abrió camino al amor Un domingo de verano El tiempo ha borrado Aquellos días Por tu amor como un niño lloré Recordando el ayer Por tu amor como un niño lloré Recordando el ayer Yo no puedo estar a tu lado más Solo pondré si tu amor me da No es tan solo un juguete soy Del que ya te has cansado tú Yo tendré que vivir sin ti Si no quiero morir de amor Si no quiero morir de amor Muestro que un juguete como yo Supone muchas lágrimas de amor Que de noche llora en soledad Cuando tú me dejas Cuando tú me dejas Y te llevas Fue solo un episodio De sábado a la noche Romanzo de un bolsillo Para ti fue una aventura Para mí fue la locura Que jamás olvidaré No pretendo toda tu alma Me contenta tu presencia Me presento amigo nuevo Otro más para olvidar Hoy sin querer Cuando pasé Frente a la fuente En que un día Yo te entregué Todo mi amor En toda esta triste canción Recuerdo que Alrededor Muchas parejas soñaba Igual que yo Con un amor Como el que tú me brindabas Y ves La fuente se quedó Tan sola como yo A ver que tú no estás Si volvieras Otra vez Podríamos hallar La felicidad Abrazame y verás Que el mundo es de los dos Salgamos Salgamos a correr Busquemos el ayer Que nos hizo feliz Puedo Puerto Amor, Puerto Amor, me alejé de ti Sin saber por qué, sola dejé, sola frente al mar Bajo el cielo azul, me guardo amor La la la, la la la, la 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 Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará Quiero guardar por siempre aquí en mis labios Ese sabor salado de nuestro adiós Voy a quejar a un mundo que no conozco Que se llama tristeza y soledad Va cayendo una lágrima en tu mejilla Si no la beso el viento la secará El sol en el invierno muy temprano se irá Tú no estarás, tú no estarás La noche ya desciende consumando frío sobre mí Ay qué frío da, ay qué frío da Bastarían tus caricias para darme la alegría Y entonces yo te amaré Lo que es la vida sin un amor Es como un árbol que sus hojas no da más Y llega el viento, un viento frío Como a las hojas la esperanza se llevó Que es la vida sin ti si tú no estás Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Así mojada como estás Así mojada como estás Me gustas mucho más Más y más Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Porque ya la lluvia terminó El cielo ahora está azul para los dos Somos dos marionetas que nos queremos Dos marionetas porque no reflexión El destino es la mano que nos da vida Y nuestro amor tan solo es una función Hay otra marioneta que está llorando Porque ha quedado sola en un rincón Desde que otros violines la traicionaron Llora en su corazón que no es de cartón No llores, no llores Marioneta de cartón Las penas del alma hacen mal al corazón No llores, no llores Marioneta de cartón Las penas del alma hacen mal al corazón No llores, no llores, no llores ¡Vamos! Dejo el colegio al que nunca más volverá Hoy decidido con el diploma se irá Desde hoy en adelante Ya no es un estudiante Los libros ya se quedaron atrás Recuerda también una voz fugaz Que quedó en su alma grabado Porque comprendió la verdad Y alcanzar al final la felicidad Ya no soy el que tú amas pero soy El que llora cada hora al recordar Cuando juntos nos miramos sin hablar Por las calles de aquel viejo boulevard Ya no soy el que tú amas pero Hoy otros labios ya te dan felicidad Más en mí siempre serás eternidad Caminando por el viejo boulevard Chiquilina Chiquilina El destino Es así Voy a pedirte Dejo dichas Que regreses Junto a mí Porque soy de ti Y te quiero Como antes Mucho más Mucho más Mamarracho 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 Vendedor de soledad Siempre Siempre entregas tu cariño Y el amor nunca se da Mamarracho Mamarracho Siempre tienes que llorar Pero algún día en tus puertas El amor ha de llegar Mujercita 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 Que tendrá Esa lágrima Tendrá pena O tendrá felicidad Que tendrá 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 Esa lágrima Tan solo se quede Agua con amor Y presiento que te alejas esta vez De mi corazón En Punta del Este Toda esa alegría Se vive el encanto De su mar azul En Punta del Este Solo hay un aumento Que crece en el alma Cuando hay que partir Venite volando Dale que tengo Ganas de verte Y ya no puedo Seguir esperando Venite volando Venite volando Venite volando Dale que tengo Ganas de verte Y ya no puedo Seguir aguantando Venite volando Venite volando Y hoy lloras por mi Porque has quedado sola La vida es así Y te has quedado sola Y hoy lloras por mi Por que has quedado Por que has quedado sola Muy sola Cada noche mía sin tu amor Es ver lejos la felicidad Es vivir tan solo por vivir Es perderme en la oscuridad Cada noche mía sin tu amor Cada noche mía sin tu amor Es ver triste a mi corazón Es un mundo y sin ilusión Cada noche mía sin tu amor Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar Porque no vale la pena Que volvamos a empezar Es mejor que terminemos Aunque tengamos que llorar No está para romance En estos momentos Dejar pasar el tiempo Será mejor Su primer desengaño Se borre yo espero Entonces si puedo Decirle mi amor No está para romance En estos momentos Dejar pasar el tiempo Será mejor Su primer desengaño Se borre yo espero Entonces si puedo Decirle mi amor Y me quedé en el bar Llorando mi dolor Llorando por tu amor ¿Cómo borrar en estas páginas del alma Aquellas horas que contigo yo escribí? Mi corazón sin yo querer Partió la calma Y la esperanza Ayer cuando te vi ¿Cómo salir del laberinto? ¿En qué camino? Si no me das Ya más tu mano Para andar ¿Cómo has estado Frente a la vida Mi destino? Si en esta vida No te dejaré de amar Va cayendo una lágrima En tu mejilla Si no la ves El viento la secará Quiero guardar por siempre Aquí en mis labios Ese sabor sanado Ese sabor sanado De nuestro adiós Es la ley de la vida Que nos separa Cuando le das Va cayendo una lágrima En tu mejilla Si no la ves El viento la secará Va cayendo una lágrima En tu mejilla Si no la ves El viento la secará El viento la secará